¡Hola, Zayna! ¡Hola, Zayna! ¡Ah, bueno! ¡Ven a acompañar! ¡Hola, Zayna! ¿Tuvieron un hijo contigo? Bueno, imaginate que no nos veníamos hace mucho tiempo y ahora cosechamos a Valentino en dos minutos. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, Wanda! ¡Está espectacular! ¡Ah, me encargo ahora de los pañales! ¿Me das un pedacito de pan porque yo no comí nada? ¿Me das? ¡No se lo como todo! ¡Se lo comiste todo con esa boca! ¡Lo comí casi la arrancó todo el pan! ¡Felicitaciones por ser salvada! ¡Por estar dentro del certamen todavía! ¡Por haberlo visto a Diego Forlán! ¿Qué tal el encuentro? ¿Amor? Sí, bueno, obvio. Mucho amor. Me fui, aparte, después de ser salvada. Es como que hice así. Imaginate que tenía la felicidad de que seguíamos en el certamen. Lo que debe haber sido ese encuentro, por Dios. ¡Qué goleador, eh! La felicidad del balón, del mundial, del certamen. Muchas cosas había que festejar, así que estamos muy contentos. Perfecto, muy bien. ¿Sabés qué? Yo también. Bueno, señores, le vamos a dejar a mamá porque se lo dejaremos al tío. No le comas el pedazo de pan que le queda. ¿Quién está, mamá? Mamá, quiere ir con mamá. Bueno, le vamos a dejar acá con mamá mientras la tía baila. Están los abuelos y está mamá. Bonito que ella se pone contento. Me mata. Bueno, señores, vamos a bailar. ¡Baila Nara! Con este temazo de Europe. Con Carri, baila. ¡Saira Nara, Lucas Heredia, música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Saira! ¡Baila Nara, Lucas Heredia, música, maestro! ¡Can't you see it in my eyes? ¡That this might be our last goodbye! ¡Goodbye! Carri, carri. ¡Oh, things they change, my friend, Lord! Carri, carri. Carri, carri. Maybe we'll meet again. Carri, carri. Carri, carri. Carri, carri. Carri, carri. Carry, carry Oh, things that change Carry, carry, carry Carry Maybe we'll be My way No, things that change Well, no!